La primera competencia premio Amasturfe, toma la punta el número 2, Lamento. Corre con el pescuezo de ventaja, su ubicación del número 5, Machuta Loca. Tercera ubicación adentro, que es el número 1, Tomo Whisky, cuarta ubicación a medio cuerpo. Acciona el número 3, Royal Pochongo, a tres cuartos de cuerpo, va corriendo por el lado exterior de la pista. El número 6, Sar Royal, viene cerrando la marcha. El número 4, Whisky Doble, adelante, pasa a comandar por fuera. El 5, Machuta Loca, corre con el medio cuerpo, de ventaja suelto, Lamento. Tercero afuera, se coloca el número 1, Tomo Whisky, cuarta ubicación, viene accionando el número 3, Royal Pochongo. En la quinta ubicación, a tres cuerpos, viene corriendo. El número 4, Whisky Doble, viene cerrando la marcha. El número 6, Sar Royal, mitad de codo, Lamento. La punta es el 5, Machuta Loca, corre con el medio cuerpo, de ventaja suelto, el número 1, Tomo Whisky. Ya están en el tiro derecho final. Faltando 350 metros para el disco, Lamento. La punta es el 5, Machuta Loca, estiró tres cuerpos, de ventaja suelto, el 1, Tomo Whisky. Tercero afuera, se coloca el 3, Royal Pochongo, cuarta ubicación adentro. Queda el número 4, Whisky Doble, los competidores enfrentan los últimos 150 metros. La puntera es el 5, Machuta Loca, corre con 1, 2, 3, 4, varios cuerpos de ventaja. La lucha es por la segunda ubicación, pocos metros. En la primera se impone el número 5, Machuta Loca. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! Gracias.